Buenas tardes, ¿ustedes se acuerdan de un vídeo que hicimos hace un año o un poquito más? Se trataba de las salas secretas de CCP Roleplay, bueno, hoy vamos a hacer la de 173, ¿acuerdan? La de que bailaba, cambiaron las localizaciones y ya no están al mismo lugar, pero ahorita es mucho más fácil de acceder. Hasta el momento conozco nada más una sala, si alguien más conoce, bueno, pónganlo por los comentarios, pero hasta el momento nada más queda una, que es la de 173, o a Orbex, pero estaban por toda la fundación, en cambio, esta vez están todos esparcidos por la celda 173, ok, guarden nota. El primero detrás de esta mesa en la sala de control, la segunda la van a encontrar acá arriba, arriba ahí en una esquina del techo, la tercera clásica, esta era la primera de la otra vez, pero no está la tercera, es la tercera detrás de estas cajas. Vienen por acá, detrás de este escritorio, una, y detrás de este otro escritorio, acá. Vean, hay dos en la sala esta de mirar. La otra va a estar acá. Entras. Otra va a estar acá. Vean, otra detrás de la... Una, acá, otra vez en el techo. Y otra detrás de, por acá, en esta parte de la sala de control. Acá va a haber otra, ahora. Bien, y por último, por último esta, que esta va a ser la que le va a llevar a unos tres. Ah, la música, perdón. 173 ya, lastimosamente, ya no baila, y no tiene la misma música. Pero bueno. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!